La Fiscalía General de Justicia capturó a un policía y una mujer, ex policía, por el delito de desaparición forzada. Esto fue en Pesquería. Agustín Martínez tiene la información. Adelante, Agustín. Luis Carlos, licenciada, un saludo nuevamente para informarles que el personal investigador llevó a cabo la ejecución de estas órdenes de aprehensión en contra de un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en activo de la policía de Pesquería y una ex-elemento de la misma corporación, presuntamente involucrados en la desaparición y también la muerte de un joven de 25 años de edad. Los hechos habrían ocurrido el 24 de octubre del año pasado, cuando la víctima se encontraba en un puesto de tacos en la colonia La Ladrillera de la misma municipalidad. Trasciende, y de acuerdo con versión de testigos, que los elementos policíacos Adán y Carla N., sometieron o detuvieron a este joven, lo esposaron y lo subieron a la caja de la patrulla. Para posteriormente llevárselo con rumbo desconocido. Dos meses después, el 21 de diciembre de 2021, las autoridades reportaron el hallazgo de restos óseos debajo de un puente en el kilómetro 35 de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Marín. Por medio de los estudios periciales correspondientes, se comprobó que dichos restos correspondían al joven de 25 años, privado de la libertad, presuntamente por los policías en la colonia La Ladrillera. Adán fue detenido en el cuartel general de esta corporación, en el C4 de Pesquería, mientras realizaba su trabajo. Mientras que Carla, quien ya no se encuentra en funciones, fue de baja hace algunos meses, o algunas semanas más bien, fue ubicada y detenida en calles del primer cuadro de aquí de Pesquería, Nuevo León. Estas personas enfrentan el delito de desaparición forzada de personas y, bueno, es considerado un delito grave, por lo cual se encuentran a disposición de un juez y en reclusorios distintos aquí en la entidad. Cabe señalar que en las próximas horas pudieran ya intervenir en la audiencia judicial, dentro de la cual escucharán las imputaciones y posiblemente le resuelvan su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias!